Gracias. Gracias. Las cero horas con treinta y cinco minutos del día once de junio del dos mil veintiuno. Es cuanto, consejero presidente. El siguiente punto corresponde a la entrega de la constancia de mayoría a los candidatos triunfadores en la elección de presidente y síndico, propietarios y suplentes del ayuntamiento de Juan Camorelos. Gracias. En el reglitario del Estado, en cumplimiento de lo mandatado por los artículos ciento diez, por acción novena y doscientos cuarenta y cinco, por acción séptima, ambos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, este Consejo Municipal Electoral, por mi conjunto, extiende la constancia de mayoría a los candidatos triunfadores en la elección de mayoría relativa de presidente y síndico, propietarios y suplentes del ayuntamiento de Juan Camorelos. Gracias. 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 Gracias.